Nadie tiene la verdad Sostiene el relativista Mira todo muy seguro El que dice ser unilista El hombre es la medida De toda cosa que exista Afirman muy convencidos Los que son sofistas Pobre Sócrates confiado Se murió envenenado Por una verdad absoluta Debió beber la cicuta Que dio la filosofía Que es cura y patología Nadie puede ser neutral Con su forma de pensar Razonar nuestras dudas Dudar de nuestras razones Tratando de debatir Sin tantas imposiciones Razonar nuestras dudas Dudar de nuestras razones Tratando de debatir Sin tantas imposiciones Debería de la naturaleza Tres la vida 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 Gracias por ver el video.